Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Thinman Power. Estoy seguro de que muchos de vosotros habéis sacado muy buenas notas, aprobáis siempre vuestras asignaturas, pero la clave siempre está en el desayuno porque el cerebro necesita azúcar para estudiar, necesita azúcar para funcionar y metéis unos buenos desayunos ahí azucarados que os van directamente al cerebro y hace que tengáis unos gains mentales que flipen. Pues justamente sobre esto es sobre lo que vamos a hablar en esta parte de la entrevista, sobre si el desayuno es la comida más importante del día y sobre si el cerebro necesita azúcar para funcionar. Es una entrevista muy interesante con Roberto Sánchez del Valle de Nufisa y bueno, si queréis escucharla o verla completa pues tenéis enlaces en la etiqueta y en la descripción. Y sin más preámbulos os dejo con ella. Pues si te parece bien vamos a hacer hablando sobre los mitos un juego que es teniendo como si tú no fueras nutricionista, somos dos personas de la calle y simplemente vamos a hablar, yo te voy a decir diferentes mitos, yo me los creo, se supone, mi alma está bastante en el papel y tú tienes que convencerme de que esto es un mito y me vas a explicar los porqués, etc. Así que, ¿te valiste bien? ¿Estás preparado? Sí, a ver qué pasa aquí porque más de una pelea vamos a tener seguro. Eso es seguro, yo no soy el típico cabezón. Bueno, el primero, es obvio que yo aquí todos los días me levanto media hora antes para ir, antes de ir a trabajar no me levanto justo sino que me levanto una media hora antes para prepararme un desayuno contundente, probablemente una barra de pan, algo de fruta y unos cereales porque el desayuno es la comida más importante del día. Básicamente siempre se ha dicho que hay que desayunar como un rey, comer como un no me acuerdo y cenar como un mendigo. Entonces, ¿estoy haciendo bien o me voy a poner gordo por eso? ¿Tú tienes hambre a esa hora de la mañana? Hombre, depende del día y de lo que hayas cenado, pero es que necesito la energía para el trabajo. Claro, lo primero que tienes que pensar, Carlos, es que si nosotros hubiéramos tenido que necesitar como necesidad vital para vivir el desayuno, nosotros no estaríamos aquí ahora mismo haciendo una entrevista porque hace miles de años nosotros comíamos cuando encontrábamos alimento y no teníamos una despensa a la que acudir a las siete y media de la mañana antes del trabajo porque si no, no íbamos a rendir en el trabajo. Por lo tanto, tú piensas que al final los ayunos es algo a lo que nuestro cuerpo está adaptado porque tus antepasados han tenido que sobrevivir con carencias y déficit de alimentos durante largas temporadas de tiempo hasta que cazaban o recolectaban. Por lo tanto, nosotros estamos adaptados a ese no desayuno o ese ayuno. Ahora, es verdad que el desayuno es una comida en la que podemos aprovechar para empezar a meter alimentos saludables. Ahí sí. Ahora, a lo mejor media barra de pan para trabajar en la oficina no es la mejor idea a no ser que vayas a hacer después una maratón, pero no sé si es el caso. Bueno, por una parte lo que dices de que nuestros antepasados, pero claro, nuestros antepasados hasta qué edad vivían, tenían una esperanza de vida, yo que sé, hasta los 30 años probablemente y por otra parte, yo no voy a correr una maratón, pero es que como no comas a las 12 de la mañana estoy ya muerto de hambre. Bueno, en principio nuestros antepasados se morían por una pequeña infección o una gripe que cogían porque pasaban frío. Nosotros estamos tan protegidos, incluso cabría decir sobreprotegidos, que duramos más, pero porque la medicina ha avanzado mucho y energía, bueno, la barra de pan te da mucha energía, pero en realidad no te sacia. Si tú eligieras otros alimentos mucho más saciantes e hicieras una comida más completa, como puede ser incluyendo algo de fruta o algo de proteína con esa tostada, pero sin meter medio kilo de hidrato de carbono, sino a lo mejor un poquillo menos, pues te iría incluso mejor y llegarías con menos ansiedad y menos hambre a la siguiente comida. Pero entonces, ¿estás diciendo que el pan no es un alimento sano para incluirlo en el desayuno? Porque de toda la vida se ha desayunado en tostada de jamón o de mantequilla o de manteca. El pan es un alimento que no tiene por qué no ser sano, pero el problema que tenemos en nuestra cultura y sobre todo en España es que hay pan para desayunar, pan para comer, pan para media mañana con el bocadillo, pan para merendar y pan para cenar para empujar y para mojar la salsa sobrante. Entonces, el pan no es que no sea sano, pero nos está aportando muchas calorías sin llegar a saciarnos. Y además el pan que hay hoy en día no tiene la misma calidad que tenía hace unos años. Es un pan blanco refinado que al final no te estás haciendo en ningún caso y lo que te está es aportando muchas calorías sin ningún fundamento, sin ningún nutriente. O sea que sí puedo desayunar pan integral con mi tostada y aparte ya la fruta y... Un buen desayuno puede ser ese pan integral. Más importante que el pan es con qué lo combinamos. Una buena opción es algo, una fuente proteica en el desayuno porque se ha visto que nos ayuda con ansiedad y ya empezamos a incrementar ese contenido de proteína de la dieta que nos suele faltar, aunque la gente diga que comemos más proteína en la cuenta, suele faltar la alimentación y sobre todo tú que seguramente seas activo, ¿no? Yo suelo ir al gimnasio media orilla en todos los días. Pues seguramente te venga bien incluir algo de proteína, bien sea pues un queso fresco, algo de jamón, unos huevos incluso con esa tostada, un yogur aparte y fruta en el desayuno suele mejorar siempre la calidad de esa comida en cualquiera de los casos. Pues a partir de ahora voy a comer más jamón. Lo está poniendo difícil, ¿eh, Carlos? Y bueno, una duda que me está surgiendo con lo que hemos hablado antes del desayuno es que yo en realidad me has dicho un desayuno así con proteína y fruta pero no veo el azúcar por ningún lado y en realidad el cerebro necesita azúcar para funcionar, yo si no, yo creo que no habría aprobado todos los exámenes que he aprobado hasta ahora. Si te fijas, podemos volver a utilizar el mismo ejemplo de nuestros antepasados. Nuestros antepasados han tenido que sobrevivir a largos periodos de tiempo sin tomar azúcar y no había supermercados cada 200 metros con estanterías plagadas de alimentos azucarados para que no nos den esos bajones de azúcar. Por lo tanto, nuestro cerebro está adaptado a utilizar otros sustratos como pueden ser los cuerpos cetónicos. En periodos de ayuno al final nuestro metabolismo y nuestro cuerpo se adapta a que a nuestro cerebro no le puede faltar nunca energía. Eso es así. Energía, no azúcar. Aún así, también nuestro cuerpo puede producir esa glucosa sin necesidad de consumirla con un proceso que se llama gluconeogénesis y para el cual no es completamente necesario que haya alimentos azucarados que ingiramos. Se puede hacer a partir de grasas o ciertos aminoácidos. Por lo tanto, nuestro hígado es capaz de regular esos niveles de glucosa en sangre para que a nuestro cerebro no le falte esa glucosa, que no es lo mismo que tomar azúcar para que no nos baje. A ver, que me va a explotar la cabeza. ¿Qué diferencia hay entre la glucosa y el azúcar y que es esto que hablas de la gluconeogénesis y de los cuerpos cetónicos? Vale. A ver. Nuestro cerebro, como te estaba comentando, prefiere la glucosa. ¿Vale? El azúcar, al final, está compuesto por dos monómeros. ¿Vale? La sacarosa está compuesta por dos monómeros, fructosa y glucosa. Y nuestro... También nuestro hígado puede, digamos, convertir esa fructosa en glucosa. Para que sea sencillo, claro y demás. Nuestro cerebro puede utilizar sustratos diferentes a esa glucosa, o sea, a ese azúcar que nos está aportando la glucosa. Y aunque nosotros no se lo demos, él mismo lo puede fabricar, nuestro cuerpo. Por lo tanto, a nuestro cerebro nunca le va a faltar energía. Y si le falta directamente, nos morimos. O sea, que no es necesario en ningún caso tener que estar tomando azúcar constantemente y tampoco a primeras horas de la mañana. Es más, existen estudios en los que se demuestra o que se ve cierta mejora en agilidad mental en ayunos. Porque también puede mejorar, digamos, la flexibilidad metabólica y hacer que eso, que nuestro cerebro también se adapte a consumir otros sustratos, como pueden ser los cuerpos cetónicos. Que al final, si siempre le estamos dando azúcar, pues solo va a consumir glucosa. También es bueno que se adapte a otro tipo de sustrato. ¿Y qué tengo que comer para que tenga cuerpos cetónicos de eso? Cuerpos cetónicos al final se producen cuando no tomas tantos hidratos de carbono y tu cuerpo se adapta a que tiene que utilizar la grasa para generar energía. Entonces, si lo que quieres es, en cierta parte, flexibilidad metabólica y promover esa formación de cuerpos cetónicos, deberías bajar los hidratos de carbono, bajar el pan de por la mañana, sería un ejemplo, y tomarte solo la proteína y la grasa. Tres huevos a la plancha o en tortilla y con un poco de aguacate. Sería un desayuno, digamos, de dieta cetogénica. Ahora, no hay que llegar a esos puntos con ir, digamos, cambiando la cantidad de hidrato de carbono y de grasas que tenemos en nuestra dieta. Por ejemplo, priorizando esos días altos en grasa y en proteína y bajos en hidrato de carbono los días de descanso, puede ser una buena opción. O sea, que como comemos tanto pan, nuestro cuerpo está acostumbrado a tener la glucosa esta que dice y entonces, cuando no le damos carbohidratos o pan, pues es como que le falta algo, pero en realidad se sabe buscar la vida para encontrar energía, ¿no? Y es bueno de vez en cuando dejar el pan para que se acostumbre o para que esté entrenado, digamos, para utilizar otros sustratos energéticos, ¿no? Exacto. Puede ser bueno. Bueno, hay estudios que dicen que es bueno, pero no hay evidencia científica sólida que demuestre que la flexibilidad metabólica se consigue así. Es la verdad. No se puede afirmar, como te decía al principio de la entrevista, cosas tan rotundas. Pero es verdad que puede tener ciertos beneficios. Incluso ayunos prolongados pueden tener ese mismo beneficio que una dieta cetogénica. Es decir, dejar de consumir directamente ese pan y esos alimentos, que aparte del pan, pues el arroz, la pasta y tal, también te aporta hidrato de carbono, no solo el pan, pues durante 24 horas o un ayuno más pequeño. También tendría los mismos beneficios. Yo creo que lo entiendes. Pues hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que os haya servido, que os haya sido de utilidad. Y si es así, no dudáis en dejarme una manita arriba. Si no os ha gustado, también podéis dejarme la manita abajo. No pasa nada, no voy a morirme por ello. Podéis decirme lo que queráis, ya sea positivo o negativo, en los comentarios, dejarme cualquier pregunta, cualquier sugerencia para otros vídeos o para otra persona que queráis que entreviste. Y sobre todo, que si no estáis suscritos al canal, os suscribáis con el botón rojo que hay ahí abajo, que pone suscribirse, que es totalmente gratuito y estamos subiendo información prácticamente a diario. Y me hace mucha ilusión que os suscribáis. Así que nada, simplemente deciros eso y que un saludo y a seguir creciendo. ¡Bum! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!